O sea, primero hay que girar Ahora despacito Despacito ¡Japonés! ¡Ay, qué guapuquitas! ¡Japonés, corre! ¡Japonés, corre! ¡Japonés, corre! ¡Japonés, espérate! Falta mi almohada ¿Se sube usted sola? No, no, no Pues yo le estoy todavía atrapando O Mari, que te agarra este lado, te agarra este destillo Pues si te vienes, aquí te pesco No, imagínate No me tengo que ir a ningún lado Este cabrón Por si te vienes, dice Despacito Pero Levi tampoco le da mucha presión O sea, Levi No, pero tengo que hacer presión con los brazos La otra pina Sí No la suelto, no se preocupe Algo bueno que te va a chupar, no te pegas Ya, ya, reba ¿Ya dejas que me concentre? ¿Ves? Cabrón ¿Eso? 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 Le impulso Aguas con tu cabeza Ahí sí, aguas con tu cabeza Le impulso, dice Le impulse Adiós, gatitos Adiós, mundo No los voy a ver en un rato No, oye, acuérdese que ahorita no puede De mínimo hasta que le quiten los puntos Que no me los quita Son dios Ah, dios Los que se absorben Wow, qué bonito Me dejó un parche la doctora pensando en mis gatos Ah, ya ve Entonces yo puedo estar con ellos en el sillón Como te dije En el sillón al lado Sí, pero no encima de usted Para nada de mí Para nada, encima de usted Pero me dijo que hasta el lunes Que vaya a verla Me tiene que revisar la vida Sí Sí, seguramente le va a mandar los parches Así ¿Cuántos escalones faltan? Tres Mami, siento como si hubiera Nos faltan tres todavía El cuarto es el de la base Ok Está hablando Pero contesto yo Contesta, sí, contesta El otro Despacito Uno más Y ya Ya acabamos Sí Eso es ¿Listo? Respiren Ahora estirran, respiren Para andar, para andar Sí, está Por el barandar Aquí está el pasillo por el que caminaré Sí Sí ¿Qué sabe qué rollo trae? ¿Qué trae? ¿Quieres salirla? Igual y ábrela Porque está el solcito ¿Qué traes aquí? Pues que ya salió Sí, pero el que está afuera Arriba dándolota Mejor que está allá afuera ¿Ya? Respira tu tiempo Estoy respirando ¿Qué quiere? Hay un gato en el alado ¿Pero en dónde? En la casa del alado Ah, le está platicando Sí, ahí está De chismura Ah No El niño tiene su cicatriz No, lo estoy enderezando Porque según él se jorobaba Que porque el peso de sus uvas Ahora Angelo Mira qué guapo quedó Angelo, mira Ah, ahí vino a saludar Angelo, qué guapo Tu mamá sí que te lo cuida Te dejó muy guapo Antes de irse a operar Ahora tiene el nuevo amiguito Ah, por eso está chiquito Hay que sacar de mi La manita Mis chanclitas Bueno Ahorita voy No, tú no puedes entrar ahorita Bueno, sí Pero acuérdate En el sillón Hola casa ¿Cómo estás? Hola cama Hola Hola La escalera ya armada ¿Ya viste? Sí, muy profesional Qué buena idea fue armarla Muy profesional Pero sabes qué amor Hay que Yo creo que recorre Tantito el sillón Y hay que despegarlo Tantito de la De la pared Porque no me puedo hacer Para atrás Mídelo Hacia allá Y hacia un poquito Hacia adelante No mucho Porque si no No puedo pasar Para ir a la pipí O sea Mídele para que yo pueda pasar Para ir a la pipí Ándale Ahí está perfecto A ver A ver Déjale el miedo Sí, sí puedo Tengo que Sí, me que aprovecho Para ir a la pipí Antes de sentarme ¿No? Pues sí Allá voy Ah, sí Es mucha caminata Giorgi Sí, te dije Te dije que este pasillo Iba a ser bueno Pero ahora sí Váyase hasta allá Porque Para que la pueda levantar Sí El baño Porque si no No se va a poder levantar La almohada especial Esta Es su Su trazada Que va a ocupar Ya le dije Yo Arrote, arrote ¿Te pongo este? No Ahorita no Si no, espérate ahí Así, mira No, para que no te muevas Mírale picando tú Ahí voy, ahí voy Para que no hagas eso El sillón Te va a levantar por atrás Ahí voy, sí Sí se puede acostar Y todo, ¿verdad? Dijiste Ay, qué cómodo Voy a ver si lo aguanto Si aguantas cuatro Porque este Si no voy a necesitar Acostarme la foto Si aguantas cuatro Pues ya quedaste Vela instalada Ya instalada aquí Extraño a mis gatitos Pero dice Raúl que no ¿Cuál es el ratito? ¿De qué que se conecte? Ajá, sí Gracias, ya estáis Gracias, ya estáis